Te confieso que me equivoqué Hoy te pienso y sé que terminé En mi cama Con aroma a tu amiga Y aunque pesa su nombre y mi pecar Deberías de escuchar lo de mi boca Solo escucha, just listen baby Mis ojos cerren Quiso darme un beso y me paralicé Y todo se oscureció And she moved her body And I don't feel nothing Mis ojos cerren Quiso darme un beso y me paralicé Amar This no more Desde entonces no la he vuelto a ver El fantasma del amanecer En mi cama En mi cama Con aroma a tu amiga Y aunque pesa su nombre y mi pecar Deberías de escuchar lo de mi boca Solo escucha, just listen baby No he sentido nada No sentí nada Mis ojos cerren Mis ojos cerren Quiso darme un beso y me paralicé Y todo se oscureció And she moved her body And I don't feel nothing Mis ojos cerren Quiso darme un beso y me paralicé Y todo se oscure Amar This no more Ok, lo entiendo Oh Está bien si tú me dices que ya no hay vuelta atrás Baby, lo siento Por esta vara Parálisis de sueño Ok, ok, lo entiendo Oh Está bien si tú me dices que ya no hay vuelta atrás Baby, lo siento Por esta parálisis de sueño Amar 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 Amar